Se vestía de púrpura, que hacía banquetes con esprendimiento a la vida. Y también había un vértigo, llamado Alba, que se sentaba allá a la puerta, comido de llagas a los perros bienes que venían y habían suciadas. Y queridos hermanos, la Biblia les enseña que el rico huyó y fue sepultado. El rico huyó también el álago, pero dice que ese fue llevado por los ángeles al cielo diabrán. ¿Cuál es la pérdida que se ha producido? La pérdida del alma del rico. El rico no perdió la moneda. Al rico no se le perdió la oveja, ni se la echó de la casa. Este sufrió la pérdida de su alma. Y dice la Biblia, ya alzando los ojos el tormento, vio Alba al vencido de Abraham. Y dice que están los tormentos, el pez va a ganar. Padre Abraham, ten misericordia. Que venga Alba, que pase su dedo por el agua, y que no tengo mis labios porque estoy acormentado y estallado. Hermanos queridos, aún sigue pidiendo ese poco de agua. La oveja se encontró, la moneda también, que el prójimo volvió. Pero el rico, señores, su pérdida ha sido impreparada. Por eso hoy quiero alentarte con esta palabra. Por eso hoy quiero que tu conciencia sea iluminada. Que has perdido la acción. No está bien, pero bueno, hoy estás en la casa y la puedes recuperar. Has perdido santidad. También la puedes recuperar. Pero llegará un día que Dios conociera. Pero todos tendremos que dar cuenta delante de Dios. Y señores, el alma que se pierda, esta no puede ser recuperada. El alma que se pierde, no puede ser recuperada. Escucha mi iglesia, ¿qué eres sin Dios? ¿Qué soy sin Dios? Cuando los negavetas los echan a la cama. Muchos días quiero cumplir, pedida, como estoy, pesando 140 kilos. El hombre no somos nada. Y encima que Dios, hermanos, aleluya, nos afanamos, nos culpamos. Cuando lo más grande, lo más importante, lo más grande es tu alma. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? Por favor, te ruego por las perduras de Cristo. Te ruego por las misericordias de Dios. Orgullo. Y si estás apagando entre Cristo y Maldedor, te ruego por el encuentro a salvo. Por favor, por favor, no experimentes la pérdida del trafico. Y el 26. Hoy es guía de San Ignacio. Hoy es guía de arrepentimiento. Hoy es guía favorable. Para la iglesia, de mi alma. Por favor, no vivas una movida. Aunque él no ha venido, estás ya tiempo. Él te ama, él te ama. y el Padre te espera en el nombre de Dios. No experimentes la pérdida del capítulo 16. Hermanos, estamos en la frente a fijar, lo creo con todo mi corazón. Creo que Cristo viene. No me conformo. Cristo viene. Hoy no va a sonar la trompeta sobre esa administración que hicimos, que va a ser lo que yo desde aquí hace así. Mirá para el dedo. Porque dudan de la salvación. Que se vio la gente de fuera que no fue lo que que no ha sentido a Dios. Pero tú que sientes a Dios, tú que estás en la casa, tú que llevas tantos años en la casa del Evangelio y que vendría a Dios y que no serías santo. ya no habrá remedio. Porque el mal es esto. El mal es la pérdida. Es que no tiene perio. Ese es el mal, es la pérdida. Y cuando se pierde el alma ya no puede ser recuperado. Estoy sintiendo a Dios. El alma cuando se pierde no puede ser recuperada. Pero que es que que no es que me da Dios. Pero que hoy estoy aquí predicando y que no pasa. Desde mañana me pueden estar creando. Que la vida es así. Real y cruda. Hoy les estoy predicando y mañana me pueden estar creando. Hermanos queridos, sabido que es que Dios santo. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. ¿Qué le faltó a la reina de amor? ¿Qué le faltó? Y que todo lo que Dios sondió no se lo leía en el corazón. Empezó a experimentar en el placer y el hijo del placer era nación. A la risa, enloqueces, empezó a haber nido, un pío, el mejor nido, coscaba, experimentó en caballerinas las mejores siervas de Egipto. Las tenía salvo. 12.000 caballerinas. Experimentó de todo. Oro. No sé cuántos miles de kilo que le tenía daño. La placa, la montonada como piedras. Dice que los siervos de él se despieren más que los reyes y hombres camiones. Un hombre con gloria, un hombre con fama, un hombre con recolombiento que hacía así y tenía ropa el canto grabado. Pero llegó alto viejo, su corazón se vio bestiado y empezó a escribir el libro que crece hace y a decir todo lo que sale debajo del sol es cualidad y aflicción de espíritu y tuvo que decir el fin de todo discurso. Hoy yo es este que el día de Dios es el día de Dios porque esto es el número de hombre. Señores, si estás perdido, hoy te invito al salvación, al sangre, hay gloria. el padre está aquí en el nombre de Jehová. No te pierdas. No te pierdas. ¿Sabes qué puede ser el mayor de los momentos o seis aigas? Que lo he tenido en la mano. Que yo oiga a los cultos. Que yo les he sentido. Que a mí me han perdido. Que yo salgo llorando por un fogo. Gente que siga por el mayor de los momentos que lo he tenido de sus pagos. Tanto valor tiene lo que estás haciendo que no te dejo acercarte a tus manos delante. Esto es para la iglesia. ¿Y qué crees? Que puedes vivir de cualquier manera. Que puedes vivir como aquí te da. Que puedes hablar lo que quieras o mirar lo que desees. Que puedes escapar. Que puedes mentir. Que no. Este camino solamente tiene una dirección. Este camino solamente es una manera de caminarlo. Señores, el que tiene que hablar en santidad porque, señores, nadie entra aquí si primeramente no tiene en santidad en santidad la vida. Tiene errores los que quieras, fallos los que quieras, pero por favor, no vengues, mantente limpia. Iglesia, mi alma, mantente limpia. Con una novia, la mierda, pues mira, estamos venidos con él, así que, ponte guapa, ponte rica, porque él viene, va con su pueblo, y yo digo, para nada. ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Cris lo tiene! ¡Cris lo tiene! Me creo más que nunca que soy de la generación del rato. Gloria. Me lo creo. ¡Para nada! Hay quien no se cree ni lo que predica. Todavía me creo más en su palabra. Todavía creo más a esta. Creo más de lo que me dice esta, sin verlo, que lo que veo. Voy a dar este dato para que despiertes un poquito, porque igual lo has visto por todos los temas y por la televisión y no la noto de importancia. La palabra tiene un pimiento. ¡Amén! El Trump este. El Trump. El Trump. Presidente de los Estados Unidos de América. El hombre más poderoso del mundo. La potencia más grave del mundo. La tiene en su mano. Ha declarado a Jerusalén capital de Israel. Igual que si no jajamos no era, no. La capital es de David. No era Jerusalén. Y ahora ha ido acá por Jerusalén, por Jerusalén, por Jerusalén. Por Jerusalén. Y dice Jerusalén capital de Jerusalén. Ahora los árabes están revueltos de una manera que el derri me ha dicho una expresión que yo también la he llegado aún y que traen abierto las mismas puertas del inferno. Se está traguando un estrés. Un hay un herbol tan carácter que claro tiene que haber una guerra. Estallará una guerra a través de esto por supuesto lo creo. ¿Por qué? Porque esta es la plataforma para que aparezca el anticristo. Nadie podrá poner paz a ese conflicto. Solamente será el anticristo. Pero cuando digan paz y seguridad dicen ¿por qué se vendrá sobre ellos? Aleluya todo este pacto como la mujer encirca y que no escapará. Eso es lo que se está preparando el camino para el anticristo. el camino para que suceda esto. ¿Y por qué digo que soy de la generación del rato de Antonio? ¿Por qué? Porque está escrituando la palabra. Habrá todas las cosas que tú le dices. No pasará esta generación sin que todo esto abondezca. Pues de qué que el Señor está hablando y sabía si Cristo lo vive hace dos mil y cinco años y que no pasará esta generación. ¿Qué generación está hablando? La última generación. ¿Cuándo es cumplida esa generación? Cuando Israel sea declarada nación. Israel muere nación hasta el 14 de mayo de 1948. Cumpliéndose la profecía en un día fue nación de Israel para sorpresa de todo el mundo y fue declarada nación. 14 de mayo de 1948. Amén. ¿Sabes cuántos años tiene una generación con Israel en los casos? 70 años. 70 años es una generación. Pues casualmente en este 14 de mayo del 2018 se cumplen 70 años de que Israel es nacido. Y esos 70 años están dando el final de una generación. Esta es la última generación. Yo no sé si esto me está dando el corazón de gozo pero hermanos estamos delgados. Todo está para que el anticristo se manifieste pero que es una locura que el anticristo se manifieste. ¡Empiello! 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 ¡Cuántos te vienen! ¡Viva la Bérea! ¡Empiello! 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 pero no puedo acabar sin decir esta frase, ¿sabéis cómo acaba la historia de la oveja? la historia de la narva, la historia del pródigo, acaba con fiesta por un pecador que se ha perdido. ¿Qué les parece si cerramos nuestros ojos y acabamos este fruto con fiesta? Pero no con fiesta a ti, con fiesta en el cielo. Serás una persona que lo cuida a Dios. Serás una persona que pudo de tu salvación. ¡Sal! Y oraremos para ti. Tú eres que lo cuida al cielo. ¡Venga a ser por otra, Dios! Apagamos las luces, solamente dos minutos. ¡Gracias!